Aquí les traigo el corrido Al señor Miguel Ortega le ofrecieron el potrillo Echó mano a la chequera pagando lo convenido Y desde Aranda lo lleva A San Joaquín, a Totonilco Al ver que el potro volaba Le pusieron el pegaso Trae poder en esas patas Era un ligero y no payaso Orgullosa está su cuadra Delfino a la San Tostado Cuando el cuaco estuvo a punto Enfrentó a ese misionero Aunque le dieron partido Ahí mostró Serliquero Sacó todos los partidos 3.50 fue el terreno En el Taz del Palomino Se vuelven a ver las caras Misionero pega el tiro Pa' una segunda revancha Sin saber cuál fue el motivo Pago castigo su cuadra Y los corrido del avileño Salud hasta cuadra ya corta Y los fotógrafos gasca Esto es grado uno Se vieron algo grosero Chicles y reina Cleopatra Me jugaron más dinero Los dos en ambas revanchan Pero ni el polvo le vieron La frente apagaron cara Al moro cuadra veneno En seiscientas derrotó Del Pantanal su ligero El famoso cantador En ciento setenta y cinco También se los empolvó Si digo es todoterreno Es que el Pegaso trae pata Desde el milo arrancadero Hasta las seiscientas vagas Si le he ganado un ligero Le ha cobrado la rebanza Para ponerlo al chingazo Su pastor Jorge Delgado Su jinete Horacio Sosa Administrando sus cascos Un gran equipo respalda A ese ligero Pegaso El señor Miguel Ortega Muy bragado de uno de niño Tratándose de carreras El hombre es muy decidido Cuando amarra una jugada No son los maestro